hey que loco es mi gente yo soy Miguel Boy si es la primera vez que ves uno de mis videos quiero invitarte a que te suscribas, suscríbete y abajo hay un botucito rojo, todo más tienes que darle pa, todo le da, después te vas a hacer una campanita activa la campanita de paso sígueme en mi Instagram activa las notificaciones ya tu sabes, estamos activos bla tenemos una goma pinchada todos los días las cuatro gomas no sirven de ella, que vamos a hacer con ella hay que cambiar esta máquina cambiala claro pero esta goma es 2017 vamos a cambiarla una de 2020 ahora 2020 para salir a 2020 pero vamos a arreglar esta misma no, no, nosotros estamos a otro nivel pero bla nosotros vamos a cambiar la goma por cuatro gomas vamos a comprar cuatro gomas, no es villa hay que cambiarla bla todos los bombillos prendidos, la guagua 86 mil 86 mil kilómetros ¿quiere una nueva bala? claro no, no los nuevos, la vaina nueva por todos los lados la vida que nos merecemos los vidrios nuevos los vidrios nuevos el nuevo cero bombillos de que de vaina prendidos cero trubis ¿qué año la quieres? 2020 vamos a buscarla vamos a buscarla ya está bueno, está tapando goma y quedado no es verdad como llegamos los raperos con la funda negra y las vamos a tirar en la mesa estamos como los morenos vamos a cambiar la blanca como los morenos vamos a buscar un vehículo nuevo ahora no, que no le quiten ninguno de esos pláticos ¿cómo está usted maestro? todo bien prenda eso, no se apese y deje eso prendido prenda eso 2020 le quitan los pláticos le quitan los pláticos de la goma esos pláticos de la goma no se ponen para atrás esos pláticos de la goma no se ponen para atrás esos pláticos hay nunca cuando no se ponen para atrás bla bla parrilla nueva 2020 oye que lo que es ya oye tú eso es increíble eo que te estoy hablando en español le dame eso red le del red ya oye tú eso pláticos que lo que era mi primo gracias bla bla apese que la primera que se va a montar la señora la jefa se apian se apian se apian se apian se apian se apian bla después de la jefa entonces usted es mi jefe ven la llave de la casa gracias ustedes podemos montar la jefa primero y después usted ok pues apese entonces váyase gracias jajaja jajaja que malo cuáles son los ingredientes del trago por favor es un coctel a base de tequila blanco Don Julio con zumo de limón y un sirope jalapeño con barbecue jalapeño con barbecue eso tiene jalapeño spicy el ganador bla lo mejor de la nueva lo mejor de la new y de la vieja el jefe el rey bla go noon go syf v